amigos hoy nos hemos ido al campo a buscar espárragos ya que ha llegado la primavera pues vamos a ver si hay suerte vamos a probar que voy a ir mostrando según voy cogiendo los espárragos decir que nos estamos acercando como fijáis una zona muy verde estamos acercando una zona que también es a la vez muy abierta y crece muchos espárragos porque al ser húmedo y al dar mucho el sol las dos condiciones óptimas que tiene que haber esto es a lo que le llamamos esparraguera nos acabamos de encontrar con una encina bastante ancha tiene como muchos chupones está todo lleno de mini encinas y vamos a meternos entre medias a ver si hay suerte muchas veces al estar más tapado y escondido pues hace que no lo vean las demás personas y lo puedas coger el esparraguet a ver qué tal joder vamos aquí a lo pro y no vale para nada nada de nada siempre están aquí en los pies de las esparragueras suelen crecer por varios los hijitos vamos a por otra a ver aquí se ve esparraguera si nos otra vez al pie donde miramos y nada te puede confundir porque suelen ser una tonalidad negra morada oscuro a verde entonces el verde se camufla y el morado oscuro también morado oscuro con sombra y verde con césped y plantas vamos a seguir buscando aquí encontrar una zona que es también como cúmulo de encinas y una encina grande que ahí casi siempre sueles encontrar a ver si suerte mira aquí parece que hay una buena esparraguera a ver esta es la esparraguera y ahora vamos al pie a ver ahí va pues sí que hemos cazado esta vez cazadores hemos cazado un esparraguet mira para cortarlo ver dónde parte si os fijáis mira me acerco voy partiendo y dónde parte ahí ha partido eso es lo que me lleva pues así asegura de que va a estar blandito luego cuando lo conocí cuando lo cocines o cuando lo frías vamos a seguir buscando a ver a ver con estas cienes hemos encontrado puede ser que haya más suele pasar eso casi siempre mira ahí hay otra zona estamos metiendo dentro y si os fijáis también hay otra esparraguera este ha sido negro lo más seguro es que también suelen ser negros porque no le da mucho el sol y están creciendo suelen estar bastante húmedos y al estar húmedos y la zona húmeda pues yo creo que casi todas estas especies que son comestibles no hacerlo para para camuflarse y así poder crecer y cerca donde vamos a encontrar otro esparraga que estaba aquí al lado a ver si hay más esparraguet mira hay otra otra esparraguera vamos a meternos nos metemos y lo que hacemos es buscar el piedra esparraguera siempre ahora de donde crece donde viene viene de allí viene de allí es un poco locura pero vamos a lo pro y nos metemos por aquí madre mía y mira cazadores esto que veis aquí rosita no es parrago madre mía a lo pro jeje vais a fijar como lo corto ha partido este como es bastante gordito y tiene bastante agua pues parte bastante abajo y al ser más largo bueno aquí hemos llegado otra encina que me gusta a mí mucho a mí las encinas así que sean grandes y que estén rodeadas me parecen buenísimas es donde más esparragos sueles encontrar mira la locura aquí está la esparraguera muy seca pero es que casi ni si sin esparraguera y te encuentras aquí un espárrago uoh cazadores mira os voy a enseñar lo que se puede hacer con el espárrago también pues el espárrago está muy rico crudo también entonces que vamos a hacer vamos a comernos lo crudo nos va a aportar pues todos los nutrientes que tienen los espárragos y encima al estar crudo con muchos más entero a mí me parece delicioso están dulces tienen un toque amargo las puntas sobre todo pero están muy ricos muy ricos os lo recomiendo aquí nos hemos encontrado otra fijaros ahí va pues mira ahí también aquí si os fijáis estos son esparragueras secas esparragueras secas si les llegáis a percibir yo creo que sí, sí esparragueras secas y aquí que hay en el pie de las esparragueras secas otro esparraguet nos estamos hinchando a lo pro pues mira como os enseña así parten fenomenal no hace falta ni cuchillo ni navaja ni tijera ni nada las manos y ganas de andar oh encinita eso tiene buena pinta a ver si encontramos, a ver si hay suerte a ver nos adentramos aquí ya sabes que si no nos metemos pues tenemos mucha menos suerte y aparte menos opciones menos probabilidades a ver que encontramos por aquí ahí va pues parece ser que hemos triunfado mira me estoy enseñando aquí ahí está esparraguets esparraguets a ver me estoy fijando que han crecido hace poco entonces son pequeñitos casi todos a ver hay algunos gorditos más finos yo siempre suelo coger los que son un poco más gorditos ahí va aquí hay otro y más o menos del mismo tamaño porque si coges de distintos tamaños luego para cocinarlos te va a resultar mucho más difícil entonces eso son pequeñitos pero van a estar bien oh pedazo de encina a ver si tenemos suerte vamos a buscar a ver a ver aquí va a estar difícil no se ve a simple vista a ver si suerte ahí va sí que ha habido suerte cazadores por pro otra vez está aquí a ver este es un poco más gordito un pelín más largo ¿qué hace que sea más gorditos y que sea más largo? pues cuanto más tiempo pase desde que crecen hasta que los cogen en teoría más largos y más grandes van a ser pero también te da que sea más gordos y que sea más grandes que sea más húmedo el terreno cuanto más húmedo sea el terreno más grandes y más gordos van a ser vamos a seguir buscando porque siempre que suele haber uno si más esparraguera suele haber más ahí va ahí va este es uno grande este sí que es grande de verdad nos ha costado encontrarlo fijaros pero mira qué pedazo a ver la diferencia es un esparrago de verdad no jodas ¿qué estamos cogiendo? ¡ah! me voy a despedir voy a enseñar lo que he cogido no he cogido mucho unos cuantos esparraguets pero me va a dar para una tortillita seguro ¿y qué? ¿por qué cojo tan pocos? porque he visto que no son muy grandes y lo que he decidido es dejarlos cogerlos dentro de unos cuantos días que por lo que he visto va a llover en tres días o por ahí y los voy a tener mucho más grandes y es una tontería ¿sabes? cogerlos así pequeños hace que luego en un futuro no los tenga más grandes pues eso si os ha gustado darle a like y suscribiros si no lo estáis porque esto es ¡HERMANO ALWAYS! 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 ¡HERMANO! ¡HERMANO ALWAYS! ¡HERMANO ALWAYS! ¡HERMANO ALWAYS!